A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto tenerlos nuevamente en un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 23 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias P-mercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el periodo diario en la acción DPI. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción DPI, que tras ser incluida en la canasta del índice MSC y Colcap, elaboró una fuerte ruptura de la estructura lateral que venía siguiendo en las últimas jornadas. Su zona de soporte quedaría ubicada en los 70 mil pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y como la acción cierra en máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia en este marco de tiempo diario. Para este periodo, establece nuevamente un desplazamiento al cista. Por su parte, el índice MSC y Colcap con una fuerte contracción en esta última jornada y establece al mismo tiempo una resistencia ubicada en los 1.452 puntos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte técnico, se mantiene ubicado en los 1.390 puntos. Ya muy cerca a su BEMA de 20 días. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia al cista. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 34.500 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 37.500 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento al cista. La acción del Banco de Bogotá, elaborando velas tipo doji y mantiene como zona de soporte los 27.500 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 28.900 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de BHI con una zona de soporte ubicada en los 254 pesos y una resistencia cercana a los 280 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento al cista. Proseguimos nuestro informe con la acción de Celsia, con una resistencia ubicada en los 4.400 pesos. Este nivel técnico presenta una correlación positiva con su periodo semanal y un soporte técnico cercano a los 4.100 pesos. Este nivel ya estaría ajustado a su HEMA de 40 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento al cista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte para este periodo ubicado en los 8.100 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los 8.550 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Canacol con una zona de soporte ubicada en los 13.400 pesos y una resistencia que se mantiene en los 14.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se ha convertido en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con un soporte demarcado en los 15.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 16.400 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento al cista. La acción de Ecopetrol, que labora una vela envolvente de las tres últimas jornadas de transacción, mantiene o retoma nuevamente como zona de soporte los 2.230 pesos y una resistencia que se mantiene ubicada en los 2.365 pesos. Para su periodo diario, continúa el movimiento al cista. La acción de ETV, que estaría elaborando velas tipo Doji, su soporte permanece en los 90 pesos y una resistencia cercana a los 110 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento al cista. La acción del Grupo Éxito con una zona de soporte cercana a los 2.200 pesos y un nivel de resistencia ubicado en niveles de 2.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar con una zona de soporte que se conserva en los 64.000 pesos y una resistencia cercana a los 67.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento al cista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción del Grupo Argos Ordinaria, que permanece con una zona de resistencia ubicada en los 16.600 pesos, nivel que hemos resaltado para los últimos informes y un soporte ubicado en los 16.000 pesos. Reiteramos que la acción estaría tratando de configurar o estaría configurando una formación triangular ascendente, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 16.600 pesos, que es su resistencia técnica, en la medida de lo posible con un incremento en su volumen de transacciones. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia al cista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, donde indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su resistencia se mantiene ubicada en los 42.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 39.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece al cista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción de Issa, que ya completa tres jornadas en puerta de la oferta, rompe su soporte demarcado en los 18.500 pesos y su siguiente zona estaría ubicada nuevamente en los 18.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en cuanto a su resistencia, se mantiene ubicada en los 19.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento al cista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 3.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como resistencia los 3.380 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una estructura al cista. La acción del Grupo Nutresia, que continúa elaborando velas tipo Doji y algunas señales como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. Su soporte permanece en los 32.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y una resistencia cercana a los 36.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que no presenta cambios en su estructura técnica, su soporte permanece en niveles de 450 pesos y una resistencia ubicada en los 480 pesos. Este nivel técnico ya estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia que quedaría ubicada en niveles de 36.200 pesos, este nivel que se configura en las últimas jornadas, y un soporte técnico cercano a los 34.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva como soporte técnico los 14.400 pesos, ajustada su línea de tendencia en este periodo de tiempo, y una resistencia que permanece en niveles de 16.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustados a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con una resistencia que quedaría ubicada en niveles de 23.400 pesos, nivel que se configuró en las últimas jornadas, y un soporte cercano a los 21.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia cercana a los 13.000 pesos, y un soporte técnico ubicado en niveles de 11.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su hema de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que aún no logra superar su resistencia ubicada en los 26.800 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte cercano a niveles de 23.000 pesos. Ya muy cerca a su hema de 40 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo. La acción de Promigas, con una zona de soporte ubicada en los 6.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 7.200 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva como resistencia a los 10.300 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte ubicado en los 8.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.